Presidente del club, que ahora olvidad de vuestros mandillos. ¿Qué tal? ¿Veis a partir de ahí? 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 Eso es bo, es bo para restaurar. ¿Veis a partir de ahí? Este depende, a todo. ¿Y todo esto fuera posible? ¿Veis a partir de ahí? ¿Qué tal? ¿No lo vais y vais y vais? No puede ser eso, sino perdemos mucho tiempo. Doado desde luego que no me he. Una cosa hay decirlo así rápidamente y otra hay que... ¿Veis a partir de ahí? ¿Veis a partir de ahí? ¿Veis a partir de ahí? Gracias.